La serie Permítame le explico contiene videos y audios de breve duración, unos cinco minutos sobre un tema bien específico. Soy Fray Nelson Medina, sacerdote dominico, colombiano de nacimiento, y hoy vamos a hablar sobre la presión del nuevo orden mundial sobre Colombia. Pienso que desde el principio el propósito del plebiscito en Colombia no era la paz, que constitucionalmente podía ser negociada por el presidente sin consultas populares. La paz era un elemento emocional fuerte y una carta muy inteligente en el escenario internacional, pero la finalidad del plebiscito era otra, como se podía ya colegir de la extensión descomunal del conjunto de los acuerdos pactados. El propósito real era dar autoridad y eficacia a un modo de fundamento legal que con el apoyo internacional y con su carácter supraconstitucional sirviera de cabeza de puente para introducir cambios drásticos en la sociedad colombiana. Algo así como una reforma constitucional, pero sin el peso y la incertidumbre de convocar asamblea ni tener que definir por consulta popular quiénes serían sus miembros. El fundamento legal que se iba a introducir incluía una alteración profunda del orden de la familia, vía ideología de género, aunque muchos no lo admitan, y daba una nueva entrada en Colombia al socialismo, otorgándole enormes ventajas iniciales en términos económicos, mediáticos y sociales. Las desafortunadas e intempestivas declaraciones de Timochenko ante el triunfo del no, en el sentido de que lo ya firmado ya era válido, simplemente por haber sido depositado en custodia en Ginebra, dejaron ver que el plebiscito en realidad no estaba consultando nada, y que ellos, los de las FARC, en su transición a fuerza política, sabían perfectamente cuánto estaban ganando a través de lo pactado con el gobierno. Lo que siga ahora está cargado de incertidumbres y tecnicismos legales, pero dos cosas parecen ciertas. Primera, la sociedad colombiana está un poco más despierta y alerta de lo que muchos pensaron. Segunda, el fundamento legal supraconstitucional no fue conseguido, ni puede conseguirlo el gobierno a corto plazo. La propuesta de elegistas de renombre como Luigi Ferragioli viene a decir en síntesis que se puede pasar por encima del no, lo cual crea una situación cómica. La única manera para que el gobierno de Santos pueda lograr su propósito, que sigue siendo el mismo, es reconociendo, tácita o abiertamente, que el plebiscito no significaba nada, o sea, reconociendo que estaba amagando, manipulando o engañando. Cada quien escoja el verbo que considere conveniente. Y bueno, ese escenario, que sería vergonzoso, contiene sin embargo algo positivo. Es posible que ayude a que un número todavía mayor de colombianos despierten en su conciencia ciudadana y estén dispuestos a fiscalizar los procesos de agresiva reingeniería social que pretenden redefinir nuestra sociedad. A los amigos de otros países les digo, estén igualmente atentos y despiertos, porque lo que ha querido y quiere Santos aquí, en Colombia, es parte de un conjunto de imposiciones sociales que hoy son globales. Es el nuevo orden mundial. Bueno amigos, gracias por su tiempo y atención. Les invito a que difundan ampliamente este material en las redes sociales, material que se distribuye completamente gratis. Recuerden también que ustedes pueden suscribirse a mi boletín católico diario de evangelización enviando un correo a esta dirección, amigos.frainelson.com Y ahora, con gusto y cariño, para quien quiera recibirlo, les ofrezco la bendición, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.